¡Hola! Bueno, después de mucho tiempo sin hacer un vídeo así hablando yo, volvemos con las entregas de cada mes. La verdad es que ya echaba de menos hacer este tipo de vídeos porque siempre sería como más informado si hacía estos vídeos porque si tuviese que hacer un vídeo cada vez que quiero explicar algo o algo así, serían demasiados vídeos para explicar cosas muy cortas así que prefiero hacer estos vídeos otra vez a todas las entregas, prefiero hacer las entregas otra vez, la entrega de cada mes, por eso, porque yo creo que hay cosas que debéis saber, cosas que os pueden parecer importantes y bueno, perdonad mis pintas de hoy pero bueno, he tenido muchos percances hoy para grabar. Y bueno, en esta entrega tengo muchas, muchas cosas que explicaros si es que me has tenido que apuntar en mi agenda porque ya no sé lo que tenía que decir. Entonces como son muchas cosas, esta entrega va a ser bastante larga, si no os interesa podéis ir a ver otros vídeos del canal o si no queréis ir a mi canal, pues haced lo que queráis, pero si estáis interesados en esto, pues quedaos porque yo sé que la mayoría de los que me seguís estaréis aquí por algo, viendo este vídeo. Primero vamos a hablar de los álbumes que he estado haciendo este mes, que son dos, son el Lovely Moments y el álbum este con cosido japonés, que bueno, que el álbum con cosido japonés es este. Ya sé que os estaréis preguntando, Julia, ¿por qué tiene ese álbum envuelto que no se ve nada? Bueno, eso lo sabréis muy prontito, luego os hablaré un poquito de por qué está esto así, pero bueno. Bueno, este espero que lo estéis viendo bien, más o menos ya sabéis cómo era, si habéis visto el vídeo. Pues eso, era el álbum este con un cosido diferente, un cosido japonés, que era este cosido muy facilito de hacer. Y luego estaba el Lovely Moments, que igual está envuelto, también os explicaré luego por qué. Y pues el Lovely Moments es muy sencillo, es una encuadernación con anillas, era un álbum muy sencillo que pues ya entendí que nos gustó mucho por eso, porque era muy sencillo. Entonces, esos álbumes son los que he hecho este mes, más mi agenda, que mi agenda no contaría como un álbum, pero también os ha gustado bastante como la he hecho. El mes que viene, tengo planeado hacer un vídeo sobre cosidos, bueno, encuadernaciones para álbums y libretas, que me lo habéis pedido en los comentarios. Y yo también tenía pensado hacerlo, porque en el vídeo del álbum de encuadernación japonesa no me expliqué muy bien, porque realmente cuando lo fui a hacer, tuve que hacerlo en foto, porque no podía enseñarlo bien. Yo, no sé, no encontraba la postura, entonces por eso fui haciendo fotos mientras le iba cosiendo. Entonces, como vi que mucha gente no lo entendió, voy a hacer ese vídeo seguro, el de las encuadernaciones. Sí, que si es que hiciese un vídeo más este mes que viene, de otro proyecto, de otro álbum, de lo que sea, de lo que queráis que haga. Me lo podéis decir en los comentarios, porque así yo sé lo que queréis ver. Y ahora os voy a hablar de un proyecto que, bueno, no es un proyecto, pero me hace ilusión enseñároslo. ¡Qué bien! A ver, yo de toda la vida, desde que tengo, pues, 8 o 9 años, yo escribía diarios. Y recuerdo tener solo uno terminado, de unos cuantos, muchos, que empecé. Entonces, pues eso, yo siempre hacía diarios y luego no los terminaba. Solo tengo uno terminado, que ese fue como un milagro. Entonces, bueno, no sé por qué, pero dejé de escribir un diario. He decidido hacerme un diario, que es este. Que, bueno, esta idea la cogí de un diario que enseñó Floritere. En el episodio piloto de este diario, versión Floritere, como dice ella. Ella enseñó su diario, también así muy grande, que era de cuando era más pequeña. Pues eso, yo cogí la idea de Floritere. Y siempre que me decís que, siempre que digo, cogí la idea de tal chica, esto es un paréntesis, ¿vale? Siempre que digo, cogí la idea de tal chica o de tal escrapero o de lo que sea, siempre decís que estoy copiando a la gente. Pero no os dais cuenta que yo solo cojo la idea. Todos cogemos ideas de todos. No copiamos. Es que si copiásemos, tendría que ser idéntico a lo que hizo ella. Y yo he cogido la idea de usar una librita grande, decorarla a mi gusto y usarla como diario. Pero es que eso no quiere decir que esté copiando a Floritere. O por hacer un smash, un diario escrapero me decís que copio a Dani. O cosas así, o sea. Yo nunca he hecho los vídeos por intención de copiar a nadie porque entonces no tendría los suscriptores que tengo. Yo siempre hago los vídeos pidiendo a vosotros qué queréis ver porque realmente este canal son cosas que vosotros me habéis pedido hacer. Y no sé, es que no sé, aquí viene toda esa controversia de que es que si copio o no copio o lo que sea. Yo solo quiero que os quede claro que no copio, que cojo las ideas. Todo el mundo coge ideas de todo el mundo. No sé, es como si me dijeses que no, es que yo soy original en todos los sentidos. Eso sería totalmente mentira porque incluso en la forma de vestir, la forma de hablar incluso se nos pega de otras personas. La forma de... si eres chica de maquillarte o de cortarte el pelo o... no sé, es que en todo, en todo nos parecemos. No, no somos todos iguales, obviamente. Pero tampoco somos tan diferentes. Y después de este inciso raro, os voy a enseñar pues eso, mi diario. Que lo que yo he hecho ha sido juntar dos libretas, porque las hojas son diferentes y a mí la verdad es que eso me da igual. Y he usado unas tapas que tenía de unas libretas así grandotas. Les puse un papel decorado de la colección esta de Estudio Calico. Y luego le he pegado todo de cositas, que bueno, como veréis hay embellecedores y pegatinas, palabras así de madera. He puesto Julia con letras de corcho. Y luego le he forrado con papel de este que se pega. O sea, el plástico este de forrar los libros, el típico. Y luego por detrás he hecho lo mismo. Por detrás está un poquito más vacío, pero bueno, no me importa. He pegado este punto del libro que hice yo, este también lo hice yo, una tarjetita, bueno. Aquí hay menos cosas. Luego aquí pegué este símbolo, es de una tienda que compré ropa yo online. Que luego se lo haré de ella. Y pues igual lo forré con el papel ese, el plástico ese. Y luego pues no le he puesto anillas, le he cosido, bueno le he cosido, le he puesto esta cinta, este cordón. Y ya está, y bueno, y tengo cosas aquí que usar. Y luego pues ya he empezado a escribir, como podréis ver aquí. Entonces, como es una bebeca así grande, lo que creo que haré pues será eso. Más que nada escribir y si quisiese pues pegar alguna fotito o así, porque tengo aquí fotos que puedo reusar o lo que fuese. Luego los que me sigáis por Instagram, ya lo habréis visto, pero bueno, los que no me sigáis por Instagram, os lo enseño aquí. Y es que, bueno, no es una cosa que sea tan, una afición tan grande como es para mí el scrap. Pero realmente me gusta cuando lo hago, me entretengo igual. Y es que el otro día, el otro día digo de hace unos cuantos días. Hice estas figuritas de Fimo, que pues hice este pastelito en forma de oso y así con sirope de fresa y tal. Luego hice esta, que intenté imitar a Daenerys de Juego de Tronos, pero me quedó demasiado rubia. Debería ser un poco más, un rubio mucho más claro, pero bueno, fue un intento. Y ya sé que me ha quedado un poco morena de piel, pero no sé por qué cuando lo fui a hornear se me... Se me puso así más marrón. Luego hice este dinosaurio o este coso raro, que bueno, que es así. Y luego hice este helado, que es así. Y bueno, estas figuritas están hechas de un tipo de arcilla que se llama arcilla polimérica o Fimo. Que lo bueno de esto es que se puede hornear, es decir, tú lo moldeas, tú haces la figurita y luego la metes al horno y luego se queda dura. Entonces yo lo que hice fue eso, hice unas cuantas figuritas. Hice solo esas porque ya hace ya bastante tiempo que tengo la arcilla polimérica, pero casi nunca la uso. Y ese día la usé y mira, me dio por hacer figuritas. Y eso, pero como no es algo que me entretenga tanto como el scrap de decir, va, pues voy a hacer unas cuantas figuritas o voy a inventarme una figura o lo que fuese, pues no. Pero bueno, si os interesase, podría intentarlo y hacer algún vídeo. Aunque no os prometo nada original en este caso porque yo no sé hacer mucho de esto, o sea, lo más básico sé. Entonces si os hiciese gracia que hiciese un vídeo de esos o lo que fuese, pues me lo podéis decir también. Luego, hoy he estado haciendo orden, o sea, hoy es miércoles no sé qué día, miércoles 29 me parece, y de julio. Y pues eso, hoy he estado ordenando todo mi cuarto. Y ha sido un desastre al principio, era un desastre porque todas las cosas estaban para arriba, patas de arriba. Y no sé, al principio habían tantas cosas que digo, no me va a caber en ningún sitio todo esto. Pero luego, bueno, realmente me ha sobrado espacio y ha sido algo que me ha dejado impresionada. Estaba pensando de hacer lo que es la actualización del scrap room o mi zona de scrap, porque realmente está dentro de mi habitación. Pues si vosotros queréis también puedo hacerla, ya que ahora mismo, pues ya os digo, acabo de reordenar mi habitación, este orden me gusta más que el anterior. Y pues si queréis os puedo enseñar, os puedo hacer una actualización de mi zona de scrap, pero bueno, decidmelo en los comentarios si lo queréis. Y bueno, reordenando, he encontrado mi organizador de scrap, este naranja, no sé si os acordaréis de él, pero bueno. No me acuerdo si hice un vídeo o no. Bueno, el caso es que me lo encontré mientras le estaba reordenando y realmente me ha venido muy bien tenerlo, porque lo he llenado totalmente de cosas de las cuales no sabía dónde poner, porque mira cómo está ahora. Bueno, el caso es que sí que me he dado cuenta de que tengo muchas cosas que no las tenía bien organizadas. Y esto me va bien porque puedo separarlo, por ejemplo, por queratinas, alfabetos, no sé, embellecedores o lo que fuese. Entonces, lo del organizador yo le cogí la idea de Dani, porque cuando hizo su room tour hace bastante tiempo, ella tenía como un maletín también tipo organizador y me dio la idea de cogerlo y de coger un organizador y usarlo de esa manera. Entonces, realmente en esa época no lo llegué a usar mucho, porque lo usé un poquito y ya está. Pero supongo que si lo he vuelto a necesitar es porque de verdad lo necesito ahora. Entonces, si queréis ver lo que hay dentro o cómo lo tengo organizado o lo que sea, me lo podéis decir. En Instagram puse una foto de unas compritas que hice antes de hacer lo que era el álbum de la encuadernación japonesa. Y fueron unas compritas que las usé para el álbum. Entonces, bueno, os las voy a enseñar. Lo primero fueron estas letritas, este paquete que vienen en ocho planillas de letras y vienen así en muchos colores, en rojo, azul, verde, amarillo, azul turquesa, blanco o gris, rosita y un patrón así como de madera, que está muy chuli. Y bueno, ya las usé, obviamente, ya las usé. Y son de Snap, de una marca Snap, que creo que es de... Pues ahora no sé de qué marca es. Ah, de Simple Stories. Luego me compré una tinta vintage foto porque es de las que más uso. Y bueno, no está estrenada porque todavía me queda un poco de la anterior, un poco de tinta. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Luego compré este pad que, ¡ay, me encanta! Es de MyMindJai. No suelo comprar cosas de MyMindJai porque los diseños no me suelen gustar mucho. Pero de este sí, no sé por qué. Bueno, porque es así brillante. La colección se llama Fancy That. Y como os digo, es de MyMindJai. Y los diseños son muy, muy bonitos. Os voy a enseñar. A ver, espero que se vea, ¿eh? Por qué, no sé. Bueno. Está ese, por detrás es así. Bueno, y así están aquí atrás. Y lo bonito de esto es eso, que tienen detalles en dorado. Y bueno, me gusta. Espero poder usarla pronto porque, por ejemplo, parece un álbum. Quedarían muy chulis. Ya que hay algunas páginas que tienen como... Ah, no me sale ninguna. Como por ejemplo esta. Que tiene así como ya lo que es la página para poner una foto, un texto, lo que sea. Y luego lo último fue esta hojita de pegatinas. Que esta es la que usé para hacer el álbum con encuadernación. Que es de la marca Authentic. Y es de la colección Pretty Details. Me costó un poco cara. He de reconocerlo, pero... Como me gustaba y... Y estas pegatinas también me gustan para usarlas. Yo, como son así, bastantes de las pegatinas son pequeñitas. Y una cosa como la agenda, o una libreta, o lo que fuese, pues está bien para usarlas. Y bueno, era bastante completito porque traía letras. Como veis trae las letritas estas. Luego estas tiras, que ya he usado dos. Y esta que es muy chuli. Y luego las pegatinas. Entonces pegatinas así pequeñitas, como las de aquí arriba. Pues así, pues ya las voy usando. Muchas de vosotras me habéis pedido que vuelva a hacer vídeos del Esto no es solo un diario. Y se nota mucho que lo echáis de menos. Realmente es un libro bastante, bastante divertido. Este de aquí, un día, que vosotras me comentasteis eso. Que queríais más vídeos del Esto no es solo un diario. Lo continué, o sea, me dio tanta ilusión de que me lo dijierais que lo empecé... O sea, lo continué haciendo. Y tengo aquí unas cuantas hojitas. Porque yo lo que suelo hacer es coger, arrancar unas cuantas hojitas. No porque no me gusten, sino porque hay una cara de la hoja que es la que me gusta y la otra no. Por ejemplo, esta parte de me gusta dice apunto a cinco lugares en los que preferiréis estar ahora mismo. Y luego por detrás pone, no es más que papel, ¿qué más da, colega? No se me ocurre qué poner aquí. Entonces lo que suelo hacer es eso. Cojo, arranco una página que tenga una cara que me guste y la otra no. Lo que hago es recortarlo y pegarlo en una página que yo haya puesto un papel decorado. ¿Veis? Por ejemplo, en esta página pego un papel decorado y pegué esta parte de la página que sí me interesaba. O no sé, o como aquí también es una lista que me interesaba y la pegué aquí. Y bueno, ya tengo papel decorado así preparado, como veréis. Bueno, y luego tengo aquí este libro que tal vez algunos sepáis que ya lo tenía, otros no. Este listo no es un libro de Kelly Smith y tenía muchísimas ganas de tenerlo. Realmente estaba entre este y al acaba este libro, pero cuando fui a la librería no lo tenían, solo tenían este. Así que bueno, ya era uno de los que me gustaban. Y este libro es un poquito más light, si se puede decir, que el destrozo este diario, ya que como sabemos el destrozo este diario es muy arrancar, pintar y destrozarlo en sí, tal cual el libro. Y este, bueno, este ya he hecho una página, he hecho la primera que te decía que tenías que llevar el diario durante una semana contigo y documentar pues lo que hacías en esta semana. Y pues es lo que he hecho yo. Esta página es de hace ya bastantes días, es de hace un par de semanas o así. No he hecho más porque he estado liado haciendo los álbumes, los tutoriales que habéis visto en el canal. Entonces bueno, esta página como os digo era de una semana y yo he aprovechado que tenía mi cámara instantánea y he ido haciendo fotos de eso, de lo que iba haciendo cada día. Pero bueno, ya os digo que este libro es mucho más relajadito en ese sentido. Y luego quería hablaros del smash rojo, ya que como sabréis era el smash más actual que tenía. Y bueno, he de deciros que ya no voy a seguir haciendo smash de momento. Porque realmente si ya tengo el esto no es solo un diario y el esto no es un libro, ya tengo bastante trabajo para terminarlo. Entonces si me pongo a hacer más cosas, se me va a liar todo un montón. Así que ya me he ido dando cuenta que ya no lo echáis tanto de menos al smash y si echáis más de menos al esto no es solo un diario. Pero bueno, realmente el smash no ha avanzado nada. En el último vídeo que hice no ha avanzado nada. Ya lo he dado por fin y quitado. Obviamente no lo he terminado porque le quedan muchas páginas sin hacer. Pero ya no he querido hacerlo más. Entonces me quedaré igualmente con el recuerdo de tener pues unas cuantas páginas hechas. Y realmente no sé si en un futuro haré smash o no, porque no lo sé. Pero de momento ya os digo, de momento aparto los smash de mi vida durante un tiempo. Ahora os voy a decir un par de cositas rapiditas. Una es sobre la ropa. Y como os digo, este símbolo de aquí es la marca de ropa o la tienda de ropa. Donde me compré unas cuantas cositas hace no mucho. Pero, ¿qué pasa? Que cuando me llegaron, habían prendas de ropa que no me valían. Los problemas que tienes cuando compras ropa por internet. Entonces me pedí otras dos prendas de ropa a cambio de eso, que me valiesen. Y el problema es que todavía no me han llegado porque como están de vacaciones en verano, pues va a ser todo mucho más lento. Pero bueno, os quería comentar si a vosotros os gustaría que cuando me llegasen esas dos prendas de ropa que me faltan, si os gustaría que hiciese un vídeo enseñándoos la ropa y haciendo como un review, creo que se dice, de eso, de la tienda, de la ropa, porque realmente tiene un servicio bastante bueno. Mi novio se suele comprar la ropa ahí y me dice que siempre la ha ido muy bien. Así que por eso yo decidí comprármela ahí también. Entonces eso, vosotros me decís, cuando me llegue la ropa, yo ya os pasaré una foto por Instagram o lo que sea. Pero bueno, eso, que si os gustaría que hiciese el vídeo con la ropa y la opinión sobre la tienda. Y luego la otra cosa es lo de por qué tengo los álbumes envueltos, como os he enseñado al principio del vídeo, que tenía este álbum y el otro envueltos. Bien, me he dado cuenta de que en muy poco tiempo ya estamos, ya hemos subido hasta 4.000 suscriptores, ya casi somos 4.100 me parece. Y es algo que, no sé, me emociona mucho. Conseguir suscriptores es algo que cuesta y cuando lo consigues, pues es un... es el premio a tu esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, para cuando lleguemos a los 5.000, porque realmente no sé cuándo vamos a llegar a los 5.000, porque esto va subiendo cada día más y yo no sé para cuándo va a ser, os quiero dar una sorpresita, os quiero hacer una sorpresita, un vídeo especial, pero, claro, no lo vais a ver hasta que lleguemos a los 5.000 suscriptores, así que animaros y hagan como a sus amiguitos o lo que sea y decir, ¿suscribíos o suscribíos? No. No, realmente, quiero que os suscribáis, de verdad, porque queréis, ¿no? porque yo os tenga algo especial para cuando lleguemos a los 5.000, simplemente, que eso, que como estoy viendo que está subiendo muy rápido eso de los suscriptores, quiero agradeceros, quiero agradeceroslo de alguna manera y eso, cuando lleguemos a los 5.000, os tengo algo que enseñaros, una sorpresita. y ya estaría, ya está todo. Ya sé que ha sido una entrega bastante larga, cuando la edite ya veré cuánto tiempo me he estado aquí hablando. Y eso, eso es la entrega de julio, a ver, para la entrega de agosto ¿qué os tengo que contar? ¿Qué cosas nuevas os tengo que contar? ¿Qué sorpresas? ¿Qué sorpresas? ¿Qué sorpresas? Y nada más, gracias por el vídeo, gracias por estar aquí conmigo, siempre, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!